Yo juego contra todos, nos encontramos en cuarto de finales de Equipa Santos A la siguiente etapa, Digi y Scratch Suéltala por favor, amigos Mi batería, mi batería, mi batería Ok, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa Estamos con la cuenta 3, 2, 1 Quédalo primero, comienzo, rapeando, compana Te juro, por Dios que estés loco, me ama Quiero, vamos a unir a la cosa, compana El que cuartice primero a Camarena, gana Hermano, es que yo soy tu fan Hasta que te vi, vi que tenía la cifrada con un tobogán Vi tus flotos, tus falles y vi a todos tus cranes Hermano, le doy dislike a tu Instagram Y viene otro loco con el metriquero, mi compare Pero este loco, viste papi, que no sabe Tú no eres metriquero, ya yo mate a quiero Y baja a Camarena porque yo tengo las claves Recuerda, ya pues, avanza, huevón Te estás haciendo de atacado siempre en cada patrón Admíteme a todos que cada una de tu improvisación Sale de una página llamada chistes.com ¡Ve, ve, 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 ve! Pero no las canso, ¿por qué? Porque en el freestyle yo no soy tan bastardo Yo solamente quiero cantarte a Camarena en la serie Que si se monta aquí y se lanza, juro que se muere Porque mi cabello es chato, su tamaño es pequeño Y ni hablar de este tipo que nunca me quita el sueño ¿Quién carajo eres tú aquí? A ti pasa Camarena y llero A Dios es conocido en sí Es conocido en sí, a Dios también tu compañero Porque ya lo escuchaste, pasa Camarena y llero Por eso es que lo quiero, aunque sea extranjero Porque hay muchos mentirosos, pero hay pocos sinceros Mi mamá del mar no lo voy a hacer Dicen que me voy a morir, que me voy a caer Solo porque me pediste, lo voy a hacer Nunca me morí, conche, tu madre te cagué Toca la chibola, toca a Camarena, esta zona controla Se van a descuartizar estas chibolas Tú empiezas por la ping y tú empiezas por las bolas Mano arriba, mano arriba, doy la ayuda Mano arriba, este es el freestyle El 3, 2, 1 No, mi hermano, ey Ellos tres ni siquiera pasan ronda Hermano, yo soy yuki, tú la group y yo el rockstar El mejor pasando cada ronda Se tira de ahí como Ciro en el Colca Te vas a morir, pero tu rap no va a revivir Dentro de las escas con mi etnis voy a deprimir Este inmésil yo la fuente del elixir Por eso en cada beat yo aquí puedo resurgir No me muero cannabis, disparo la espaladí Hermano, disparo ti al aquí Yo soy como Aladin, el padre del chib Y yo, puro freestyle de lo que no escucha nadie aquí Tiempo, 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 tiempo Los aplausos, los aplausos Ok, te quedas ahí Retorno, 30 segundos de retorno Comienza JD Suéltamela DJ Scratch Reapertura y respiro Ok ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te veo inspirado, sí o no Y se había dado, no sé, tres Dos, 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 uno Freestyle, puro, ton la mente en banco No, no, no me estanco De atrás a barranco Así como los partos Como Dano y tu tiempo si no siento pacto Te dejo sin signos vitales No son tígores Rima de tanto detrás Yo estoy atosigando a estos gatos Yo te cuento el ato y sigo Por eso yo mato al cyborg En esa mierda te juro que estos rappers Es psicólogos de primo Yo no me interro, yo entro simplemente en modo primor Una más Como un automóvil con dos gris Eminem y Dr. Dre Así como yo volví Como Pombole Manejando dos con Frizz Tengo el Omnitrix Estoy manejando y le meto el respeto Todo esto y no mi No entendí ni pincho Pero al pincho igual me toca empezar Como Chucha si no dijo ni mierda Como ya le voy a contestar Mejor me pongo a freestyle De aquí y también en cualquier lugar Hermitaño, ¿tú cómo estás hermano? ¿Por qué estás así tú? ¿Qué estás? Yo me he dado pegado Yo pensé que era el único pegado Yo pensé que yo estoy colgado Es más así de rapeo parado ¿Cómo está el de tu costado? Puro chistecito me ha contado Lo bueno es que yo sabía de la página que sacaba Pero tú lo has relatado Te has adelantado Y de esa manera lo siento Me hablas de Cristo, del Holka Que vi un dimiento Que me caí por una germa y su resentimiento Una germa te dejó vivo Pero si mató todo sentimiento Bueno, te voy a demostrar Como yo le meto al corte al beat Tú no me dejas decirme lo que yo voy a hacer a ti Tú dices que te caíste por una germa en el frío No te tengo que recordar que te caíste por mí Yo sabía que te lanzara Y te lanzaste como el propio lodo Pero eso es que no te mató y te vino a mi modo Matar a este chivolo Sabes que yo lo incomodo Porque es una simple hormiga Y yo un dragón de comodo Lo que yo me hago no te plavo L4 Vengo y me dejó a solito Que plavo Quisiera decirme Maldito negro fracasado Que no quiero ser racista Pero te veo y me digo Queda ¿Y qué hago? ¿Qué pasa el chavo? Viste a la este y yo lo cantamos Maldito punzano Viste, carajo Al final de cuentas Viste que le ponemos al chavo Viste como yo le gano Maldito sea Me va a poner a matar a un paisano Acá amarena Carajo, tobogán Este loco Y al gufi venezolano Mira su cara Mira su cara tiene actitud Yo digo Arriba Perú Y él me dice Arriba Arriba Me dice a mi papá Te lo juro que seré con desespera Te lo juro que está loco Y no me va a matar Te lo juro que yo te ignoro Yo te ignoro Como ponete Tú no advientes No te escuchas permanentemente Pero ojero Tú tienes Mantiente Tu nuevo autónomo Contenta con codigo de paciente ¡Tiempo tiempo! ¡Muérselo cabrón de pensiones! ¡Ay, y ahora! ¿Quién fue ahí? Otra vez, por favor Colóquate ahí Ok Ok Colóquate a gente A punch flows Piénsenla Pasan dos Ok A semis Porfa, cojan dos A la cuenta A la cuenta de tres Dos, uno Ok Camarena Camarena pasó Bajen el voto de Camarena Bajen el voto de Camarena Ya, tu segundo voto Bajen el voto de Camarena Tu segundo voto Y ante el segundo voto ¡Qué bruto! Ah, arriba entre hierro Y entre cuatro Hoy un fuerte aplauso para J.D. Hermano Muchachos de M.T.L. Llegate los dos Sí Ok, tres por tú Tres salidas, cuatro por cuatro Rico Sí Comienza, ¿quién empieza? Un toque ¿Y por qué? Ahí va Sí, sí, sí ¿Crees? Cuatro por cuatro Tres salidas Es una réplica ¿Qué? Tres salidas, cuatro por cuatro Tres salidas, cuatro por cuatro Que hipocresía, se nota que no les dan noticias todos los días La noticia todos los días Y apareció una prostituta en estos días Andaba por allá, por Andalucía Y como si era naranjo, yo ya estira en cacharilla ¿Por qué me gritas? Ya va acá, hermano, no juego nada Que con este cristal yo ahorita te voy a matar Mi tía en Santa Lucía se prostituía esta La cosa es que la dueña del burdel era tu mamá Esa misma yo la lanzé acá Se la dije aquí Y eso es que es su verdad Tiene razón, es mi mamá Colegas Y la compañera de mi mamá Era tu abuela Está bien, porque es hermosa Mi abuela es chinguela, pero sabe de otras cosas Literalmente yo lo miro con tus cosas Las empleadas del mes que las juro que era tu esposa Bueno, tu esposa ¿Qué le pasa a este blog? El micrófono se le cayó Tu abuela con la mami Un día se perdió Y adivina ¡La mami la avanzó! Es mejor que huya Porque con la mami puede que mala huya Su mujer es tan puede que se prostituya Yo no doy un besito a la mía ¡Búscate tú a la tuya! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Curado! ¡Ahora sí! ¡Ya no hay más réplica! ¡Ya no hay más réplica! ¡Señores! ¡A la vuelta de tres, dos, uno! ¡Se la llegaron! ¡Se la llegaron! ¡Se la llegaron! ¡Se la llegaron! ¡Se la llegaron!